Y continuamos nosotros aquí, continuamos con las entrevistas, por supuesto aquí en el Jardín de Grabaciones de Canto Andigno. Una gran sorpresa para nosotros, un saludo por ese gran sector del Perú, Antabamba, Cotabamba, nos vamos hasta Grau, Chumbivica, Cepinar, linda su música, linda su bailea, sus temas. Está con nosotros nuestra hija artística, Yuli del Perú. Ella es de Antabamba, ese gran sector del Perú, Apurima, pero lo bueno que ella interpreta las costumbres y tradiciones de su pueblo y de este gran sector del Perú. ¿Cómo estás, Yulita? Buenos días, bueno, un saludo para todo el Perú. Encantadísima, encantadísima, encantadísima de verte después de un tiempo, pero también agradecerte porque yo salí de Canto Andino y estoy muy agradecida por la oportunidad, por ese cariño, por ese aprecio y qué mejor conocer la música de mi tierra, la música de Antabamba, la tierra donde nací. Tú naciste con nosotros en Canto Andino, en los famosos concursos, seguías caminando, trabajaste tanto tiempo con nosotros en Las Peñas, en Canto Andino, es decir, una gran experiencia. Pero lo más lindo es de que estás rodeado de buenos músicos de Julio, que es un gran intérprete de la guitarra, y que sigan, sigan, sigan difundiendo lo nuestro, para complacer a esa gente, tierra, esa gente linda de este gran sector del Perú, ¿no es cierto? Así es, Isaac. Bueno, tengo la dicha de contar con grandes artistas, músicos muy buenos. Julito, como bien dices, que es el que dirige el grupo, él ya se ha vuelto ya Antabambino, Ayacucharo, pero Antabambino ya. También tengo la dicha de contar con un gran mandolinista, uno de los mejores mandolinistas de la provincia de Grau, el gran solista, chiquitito, pero agrandado con su mandolina, el salto. Bueno, todos los músicos que me acompañan son buenísimos, y de verdad, muchísimas gracias chicos. Claro, y además tienes un buen marco musical, ¿no? ¿Cómo estás, Julito? ¿Cómo estás? Saludos, Pastor Perú. Gracias por ese cariño, por ese respaldo a todos los artistas nacionales. Y hoy te agradecemos bastante por esta oportunidad que nos da, y para nosotros es muy importante esto, de esa forma, de esa manera, poder llegar a nuestro público, más que todo nuestro público del sur, a Purimac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, y gracias a Canto Andino, podemos llegar con nuestra música. Claro, que los escuchen, lo vean, su reflexión en todo el mundo, ¿no? Y en todo el Perú, por supuesto. Y ahorita, cántate un carnavalito bonito, o no, pero un temita, un temita, a capelita, a capelita. Un tema que siempre me piden, ah, en todo el sur del Perú, que dice, caballito jerezano, cuidadito que te roben, si te roban caballito solita me quedaría, si te roban caballito solita me quedaría, eso es linda música, al estilo de Chumipilcas también. Muy buenos días, señor Isaac, ¿qué tal, hermano? Muchísimas gracias por recibirme en su programa, este, mi nombre es Julián Guamanípa, era un artesano antabambino, ajá, qué bueno. Este, tengo un presente para usted, siempre lo admire, y espero que le dices este trabajo. Uy, lo pongo para nosotros, claro que sí. Bueno, gracias. Mucho cariño, a la próxima, que sea, para todo el grupo. Gracias, mire, esto es un gran regalo de antabamba, un hermoso chaleco antabambino. Ay, a ver. Gracias. Póngase papi, y yo sé que le va a quedar hermoso. Claro que tengo que ponérmelo, no sé, ya, cógeme tú. Uy, ay, ay. Uy, 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 uy. Una vueltecita, señor Isaac. Ah, exacto, ¿no? Bueno. Isaac, te digo que Julián es uno de los mejores artesanos de la provincia de Antabamba. Ah, mira qué bonito. A chalecos, a cuero, las botas, todos, todas estas indumentarias. Isaac. Para este 5 de noviembre, estamos haciendo un gran pelea, puño limpio, estilo antabambino. ¿Ahí, puño limpio? A puño limpio. Ahí estamos, ahí estamos con canto andino, justo que queríamos recoger eso. Bueno, muchísimas gracias, quedas cordialmente invitado, 5 de noviembre, en el local Cusipampa, San Juan del Urigancho. Bienvenido papi. En el local Cusipampa. Bueno, ya sabemos, gracias, Yulita, por todo esto, por este regalo. El 5, estamos en el local de Cusipampa, ¿verdad? Bienvenido papi. Ya, en San Juan del Urigancho, ahí tenemos contigo una pasadita con canto andino, porque Guay Padojai, ahora con su cámara, están dando en todo lugar. Así que vamos a retomar, ¿no es cierto? Ahí estaremos. Y aquí estamos ya, en vivo, atención, para canto andino internacional a través de ATV y canto andino, Yuli del Perú.